Hoy vamos a ver cómo configurar un servidor con datos indestructibles, es decir, a prueba de modificación o de borrado accidental de esos datos, o de un empleado descontento que quiera fastidiar a la empresa, o por problemas con un cryptolocker, con un ransomware, por cualquier motivo, o directamente porque a través de la RGPD o por políticas de empresa tenemos que garantizar que esos datos permanezcan invariables durante un cierto periodo de tiempo. Estoy montando un servidor de gama empresarial dentro de un centro de datos, es un servidor que va a tener que centralizar todos los servicios y todos los datos de varias sedes, por lo cual necesitamos garantizar la integridad de todos esos datos. Es un Synology HD6500 que tiene muchas bahías, tiene 60 bahías, tiene mucha capacidad y lo más importante es garantizar la integridad de esos datos, precisamente por eso está en un centro de datos, porque así tenemos garantizada la seguridad física, tenemos garantizada una seguridad contra incendios, tenemos una redundancia eléctrica, tenemos una redundancia de conectividad, por eso está alojado ahí, evidentemente este equipo también lo podemos instalar dentro de nuestra propia empresa, dentro de nuestra propia LAN, pero bueno, ese vídeo lo dejo para más adelante, donde explicaré más en profundidad a este equipo, donde explicaré sus características, específicamente para qué está diseñado, qué tipo de uso tiene, pero como es lógico, todo lo que voy a explicar ahora vale tanto si el equipo está en local, como si está en remoto, o incluso si el equipo es muchísimo más pequeño, no es tan potente, que es una pequeña oficina, exactamente sería lo mismo, incluso también podría valer para uso doméstico, así que si estás interesado en aprender, quédate y empezamos. ¿Y cómo podemos conseguir estos archivos indestructibles? Muy sencillo, a través de la tecnología Worm, Worm es el acrónimo de escribe una vez y lee muchas, es decir, write once, read many, ¿y qué quiere decir? Muy sencillo, escribe una vez, grava los datos en el disco una sola vez y léelo todo lo que quieras, pero ya no lo vas a poder modificar, o vamos a ver que tiene sus peculiaridades, no lo vas a poder modificar de una manera sencilla. ¿Para qué vale esto? Muy sencillo, es lo que se llaman archivos inmutables, nosotros vamos a guardar cierto tipo de documentos o cierto tipo de datos dentro del servidor, dentro del NAS, de tal manera que ya no los vamos a poder modificar. Esto tiene muchísimos usos, por ejemplo, para cámaras de videovigilancia, imaginad que nosotros tenemos unas cámaras de videovigilancia en una parte muy importante, en una parte que puede ser un banco, una joyería o una prisión, unos juzgados, es decir, algún sitio donde tenemos que garantizar que esa grabación no se va a modificar y que esa grabación no se va a perder, porque a lo mejor está en un sitio que un juez nos puede pedir una grabación y decir, oiga, tráigame la grabación de tal día porque ha habido un problema. Tenemos que garantizar que esas grabaciones no han sido manipuladas y que no se van a borrar. Por ejemplo, en el tema de facturas, nosotros tenemos unas facturas guardadas, ya sabéis que Hacienda nos exige tener cinco años las facturas y tenemos que garantizar que esas facturas ni se van a modificar ni se van a perder. Sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, para un fotógrafo, un fotógrafo que quiera guardar unas fotografías y que quiera tener un histórico que esté protegido de un ransomware o de lo que sea, o una ingeniería, un departamento de ingeniería, análisis clínicos, análisis médicos, ensayos, a lo mejor un despacho de arquitectura, da igual. Hay infinidad de casuísticas donde tenemos datos que tenemos que preservar, precisamente como he dicho al principio del vídeo. Así que, como vamos a ver, es muy rápido, es muy sencillo. Vamos a mi ordenador y vamos a verlo. Vamos a ver la configuración del HD 6500. Como he mencionado antes, es una configuración un poquito especial. Es una configuración de un equipo para una gran empresa o, en este caso, para un data center. Está dentro de un data center y, en primer lugar, vamos a ver el administrador de almacenamiento. Aquí vemos que tenemos varios volúmenes y he configurado un volumen de almacenamiento 6 que sería de los discos 19 y 18 y los he configurado en un RAID 1. Vamos a verlo. Si yo lo marco, aquí está. Aquí lo podemos ver. Es un RAID 1 con protección de datos, un RAID en espejo y es de los discos 18 y 19. Volvemos a la visión general. Y luego, además, voy a marcar esto de aquí para que lo veáis. He configurado un disco en espera, un hotsper del disco número 20. Por lo cual, aquí lo podemos ver. Es un disco en espera del grupo de almacenamiento 6. De tal manera que, en el caso de que fallera alguno de estos dos discos del 18 y 19, como es un disco que está en espejo, no perderíamos ningún dato. Pero como van a ser datos a largo plazo, como son datos fríos que se llaman, lo que vamos a hacer es asegurarnos que durante muchos años no vamos a tener ningún problema con la integridad de los datos. Por lo cual, en el caso de que fallara uno de los dos discos, automáticamente el disco número 20 va a reconstruir el RAID. Y ahora, una vez que hemos visto cómo es la configuración, vamos a proceder a lo que sería ya el WARM. Nos venimos a FileStation y aquí le damos a crear carpeta compartida. También podríamos ir al apartado de carpetas compartidas y crearlo desde allí. Nombre, yo le voy a poner WARM. Aquí, evidentemente, habría que colocar el nombre que fuera más descriptivo para el tipo de datos que fuéramos a guardar y, como he mencionado antes, está en el volumen 6. Aquí vemos que está habilitado por defecto la papelera de reciclaje, pero vamos a ver cómo luego la va a deshabilitar. Le damos a Siguiente y aquí está. Proteja con WRITE ONES o lo que es lo mismo con WARM. Lo marcamos y le damos a Siguiente. Ahora nos avisa que va a deshabilitar la papelera de reciclaje porque no tiene sentido, porque no vamos a poder borrar ningún archivo. Le decimos que sí y ahora aquí nos da dos opciones, que es el modo Enterprise y el Compliance. ¿Qué diferencia hay? El modo Enterprise lo voy a marcar. Aquí en el modo Enterprise nos dice que sí que vamos a poder eliminar el volumen, pero que sólo lo va a poder eliminar un administrador. Y después, en el modo Compliance, este es el modo, por decirlo de alguna manera, más completo, más seguro, de tal manera que nadie lo va a poder eliminar. Evidentemente, por un error, un administrador lo puede borrar o también lo podría borrar por un administrador descontento, por el motivo que sea, si queremos garantizar la integridad total de los datos, el mejor sistema es el Compliance. Y ahora, aquí, en el bloque automático, tenemos esto de aquí, que es esta parte primera. Esto es lo que se llama el periodo de arrepentimiento. Esto quiere decir que, aunque sea una carpeta, que una vez que dejamos un archivo no se pueda modificar, sí que tenemos como un periodo de gracia, de tal manera que, a lo mejor nosotros dejamos un archivo y, al cabo de media hora o de una hora, nos damos cuenta que ese archivo no era o que queremos modificarlo. Por lo cual, se le puede establecer un periodo de gracia que podría ser de dos horas, de dos días, cada cual, el tiempo que quiera. O si no, podríamos decirle que no, que automáticamente, en el momento que se mete ahí un archivo, ya no se puede tocar. Y algo que es súper importante es esto de aquí, el periodo de retención. Evidentemente, va a depender el tipo de dato que sea. Si, por ejemplo, van a ser facturas que Hacienda nos obliga a mantener durante cinco años las facturas, aquí pondremos un periodo de retención de cinco años. Según qué tipo de datos por la RGPD, si tenemos que mantenerlos durante dos años, cuatro años, seis años, aquí marcaríamos el periodo de retención de los días o de los años que necesitáramos. Y si queremos, podemos hacer un bloqueo perpetuo, es decir, un bloqueo para siempre. Yo le marco un periodo de tres años. Y luego, finalmente, estaría el tipo de bloqueo que sería inmutable y sólo anexar. ¿Cuál es la diferencia? Que en inmutable el archivo ya no se puede ni modificar ni eliminar en el momento que nosotros lo metamos y en el momento que establezcamos este periodo de gracia, ya no se puede modificar, no se puede borrar, no se puede eliminar, no se puede modificar nada. Sin embargo, en sólo anexar, aquí sí que nos permite, como su nombre indica, agregar nuevas partes a ese archivo. Es decir, imaginad un proyecto en el que nosotros lo metemos en Word. Sí que no vamos a poder modificar nada de ese proyecto, pero sí que si estamos trabajando en él, el día de mañana podremos agregarle nuevo contenido. Marcamos el tipo de bloqueo que a nosotros nos interese y ya le damos a siguiente. Aquí, en el modo Compliance, está ya habilitado la comprobación e integridad de los datos. Vamos para atrás para que lo veáis. En el modo Compliance, en el que no podemos eliminar el volumen, por defecto, aparece ya marcada esta opción. Si nosotros marcamos el modo Enterprise, en el que sí que pueden eliminar el volumen los administradores, aquí sí que nos da la opción de habilitar o no la suma de comprobación. Yo sí que la marcaría porque evidentemente van a ser datos muy importantes. Necesitamos que esos datos estén siempre verificados y luego con la compresión también lo que vamos a hacer es que esos datos ocupen menos. Evidentemente, esto ya va a gusto de cada uno. Y luego aquí, finalmente, la cuota compartida. A mí no me gusta mucho, pero bueno, si queremos crear una cuota compartida, se puede crear. Le damos a siguiente y aquí ya tendríamos el resumen general. Y ahora ya le damos a siguiente. Finalmente, ¿qué nos queda? Marcar los permisos. Por ejemplo, lectura y escritura Mac Hossan, Eduardo Taboada, lectura y escritura y luego el resto sin acceso. Y ya le damos a aplicar. Y ya está. Tan sencillo como eso. Ya lo tenemos. Ya tenemos la carpeta Worm y aquí pone Write Once, es decir, una carpeta Worm. Evidentemente, ya con el nombre ya lo podemos ver, pero es un indicativo de que esta carpeta es Worm. Le he metido ya unos archivos para que veamos cómo funciona. Y ahora yo si quisiera este archivo borrarlo, mirad. Yo me vengo aquí y eliminar. Aparece desmarcado. No lo puedo eliminar. No lo puedo renombrar. Si le diera copiar, sí que lo podría copiar en otro sitio, pero no lo podría mover. Y después, si me vengo aquí a Write Once, es lo que veo, que según el tipo de configuración que tengamos de Worm, aquí puedo ampliar la retención. Aquí hemos visto que tenía una retención que había dejado configurada de tres años. Si por el motivo que sea quisiera ampliar la retención o modificar algo, lo podría modificar. Y también podría convertir el estado de bloqueo de solo anexar a inmutable. Es decir, siempre puedo ponerlo más restrictivo. Eso sí, siempre que partamos de un punto que tengamos esta flexibilidad. Si lo ponemos ya muy restrictivo desde el inicio, ya no podremos modificarlo. Como habéis visto, es muy sencillo de configurar. Es muy rápido y tiene muchísimos usos. No solo es para uso empresarial. También vale para una pyme, incluso para uso doméstico. Por ejemplo, en el NAS tenéis las fotografías y los vídeos personales de la boda, del bautizo del niño, del día que nació. Tenéis documentos personales. Esos los queréis guardar. Si los perdéis, no los podéis recuperar. Y claro, como es lógico, esos vídeos o esas fotografías no las vais a editar. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Para evitar que las borremos accidentalmente. Para si tenemos la mala suerte que tenemos un cifrado por un victolocker o por cualquier motivo un cifrado del NAS. ¿Qué es lo que hacemos? Todo esto lo metemos dentro de una carpeta que sea un Word y así nos garantizamos que esos datos los vamos a tener siempre. Y evidentemente esos datos que estén dentro de una configuración RAID como explicado en el vídeo. No hacemos nada con que esos archivos no se puedan modificar, que los tengamos en un disco, que ese disco falle y perdamos todos los datos. Y bueno, espero que este vídeo te haya ayudado. Sobre todo ponlo en práctica, sobre todo si eres una empresa y tienes datos sensibles. Y como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. Bye bye.